El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha incorporado el segundo sistema da Vinci que permitirá que se incremente el número de cirugías robóticas en el complejo sanitario. Preven realizarse 500 intervenciones anuales. El sistema robótico consolidará al Reina Sofía como un centro referente en dicha modalidad, además de posicionarlo como centro docente, ya que el hospital recibe a profesionales de otros centros para formarlo. Valle García, directora gerente del hospital, ha explicado más a fondo las ventajas de la cirugía robótica. Este tipo de procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo lo que produce es menor número de complicaciones, es más preciso, más seguro y además conlleva una recuperación más temprana por parte de los pacientes. Según ha destacado Francisco Anglada, director de la unidad de urología, este tipo de cirugía ha permitido alcanzar casi el 100% de cánceres de próstata intervenidos, que previamente eran solo el 60%. Apenas tres años después de su incorporación al mundo de la cirugía, la robótica ha formado parte de más de 500 intervenciones, creándose así la necesidad de adquirir un segundo equipo. Gracias a su versatilidad y precisión, ofrece al paciente una recuperación más rápida. La estancia del paciente se reduce, lo que hace más eficaz el sistema sanitario y, además, amplifica de forma importante la visión del profesional en el campo quirúrgico, permite la visión tridimensional y un movimiento con todos los ángulos de giro. Gracias.